Hola, te doy la bienvenida en nombre del equipo del Centro de Innovación Docente y Educación Digital. Durante este curso académico seré tu asesor técnico docente y trataré de ayudarte en todo aquello que necesites durante el desarrollo de tus estudios en modalidad semipresencial o a distancia. Podrás trasladarme todas las dudas que te surjan en lo relativo al uso de aula virtual, desde el acceso a los contenidos hasta la utilización de la herramienta y espacios de comunicación que te ofrece la plataforma. A través de este espacio Help Contacta con tu asesor técnico docente podrás contactar conmigo a través del foro o del correo de la asignatura para cualquier cuestión relacionada con aula virtual. También podrás consultarme en la cuenta de correo electrónico ciet.urjc.es. Además, en aula virtual dispones de otros dos espacios Help como medio de comunicación e información. Help contacta con tu coordinador donde puedes ponerte en contacto con el coordinador o coordinadora de la titulación para trasladarle cualquier cuestión académica. Help contacta con tus compañeros donde puedes contactar con tus compañeros de curso y compartir tus inquietudes sobre la titulación. Todo el equipo del Centro de Innovación Docente y Educación Digital trabajará para ayudarte en aquello que necesites. Cuenta con nosotros.